Estos son los camarones y el barramundi que acabamos de comprar en el Fish Market y nuestro vendedor muy amablemente nos lo está cocinando. Así que son unos camaroncitos a la fío, y el barramundi a la plancha. Y Cucu está que se babea esperando a que salga la comida. Cucu, di algo. No puedo, tengo mucho hambre.